¡Hey! Pues bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Este día espero que estén muy bien, yo soy Pyrox, y bueno gente, este es el último video de este año 2014, y es para decirles un muy bonito feliz año nuevo, que se la pasen muy bien en sus casas, yo aún no sé si me lo voy a pasar aquí con mi familia, pero... Lo que sí sé es que estoy ansioso por recibir este nuevo año 2015, este nuevo 2015, porque se vienen cosas nuevas, muchos cambios la verdad, así que bueno, pues despidimos, despido este año, con mucho, muy buen año este 2014, pasaron muchas cosas, hubo muchos cambios en mi vida, diaria, aquí en la vida real, si se puede decir, ya que YouTube pues es otra vida, yo lo tomo como dos vías diferentes, así que, pues aquí también en YouTube, también tuve muchos cambios, Pude mejorar un poco más la calidad, pude comprar por fin una tarjeta de video para mi computadora, ahorita estoy ahorrando para una nueva computadora, pero eso va a ser para el 2015, Ya, es uno de los objetivos que quiero cumplir para poder ahora sí, meterle con todo al canal de YouTube, y poder alcanzar la meta, que son de los mil suscriptores, antes de los dos años, que vamos a cumplir en el canal ya, Espero que se pueda cumplir, y si no, pues como quieran, no importa, esa va a ser la meta de alcanzar los mil suscriptores, ya que ahorita somos más de 700, muchas gracias a todos por acompañarme en este canal, En este bonito canal, que está hecho más que nada para ustedes, para hacerlos reír en un rato amargo, que tengan en sus días, para ayudarles en unos juegos, para... No sé, para que me conozcan un poco más, de mi día, de mi vida, pero más que nada es para sacarles una sonrisa, ya que a mí me gusta siempre tener una sonrisa en el rostro, Todo el día, todos los días, aunque esté triste, enojado, lo que sea, en este año pasaron muchas cosas, bonitas, malas, muchas desilusiones, pero... Son cosas que pasan, así que... bueno, pues... este... 2015 lo estoy esperando con muy buenas... muy buenas... ¿cómo se puede decir? Muy buenas ilusiones, no se dice ilusiones, pero... con muy buenas perspectivas, digámoslo así, porque creo que van a pasar muchas cosas muy buenas, Muchos cambios buenos, para el canal, para mí, y... bueno, pues una de mis... ya quiero hacer nuevos propósitos para este año. ¿Cuáles son sus propósitos de este año nuevo? Díganmelo en los comentarios, ¿qué propósitos se proponen cumplir en este año, por favor? Porque no creo que todos los cumplan, de los 12 que van a cumplir. Uno de mis propósitos son, pues, regresar a estudiar. Que ahorita no estoy estudiando. Comprarme la computadora. Meterme mucho en el canal. Y bueno, pues esos son mis primeros objetivos, propósitos de este nuevo año. No sé cuáles más haya. Ya se irá dando vueltas, nuevos objetivos, nuevas metas, mientras cumpla esas dos. Así que, bueno, pues díganme en los comentarios, ¿cómo se van a pasar este fin de año? Este año nuevo. ¿Qué van a cenar? ¿Cuáles son sus propósitos? Este, bueno, pues, ¿y cómo les fue este 2014? Pues a mí me fue un... Más o menos, digamos así. Ya que fueron muchos cambios. Pues ya, ahorita que estoy trabajando, fue mi primer trabajo oficial. Nunca había trabajado bien, así oficialmente, en una empresa. Anteriormente, y ahí apenas acabo de entrar. Y... Pues fue un cambio muy drástico. Así que, bueno, pues algún día tenía que llegar. A esta edad son muchos cambios los que pasas en la vida diaria. Digo, tengo 18 años. Próximamente 19 ya en febrero. Pero bueno. Hay muchos cambios siempre en la vida. Y más en esta edad y un poquito más adelante. Pero bueno, los cambios siempre son buenos. No hay que tomarlos para mal. Y... Más que nada... Adaptarte y... Hacer esos cambios para el bien tuyo. Y acomodarlos a tu gusto. Y que tus cambios sean como a ti te gusten. Así que, bueno gente, pues... Espero que se la pasen muy bien este año nuevo. Espero que todos sus propósitos se cumplan. Y que la reciban con una sonrisa este año nuevo. Yo así lo voy a recibir. Porque espero cosas muy buenas para este 2015. Espero hacer un gran cambio en mi vida. Espero. Así que, bueno gente. Pues les deseo lo mejor. Que se la pasen muy bien en sus casas. Feliz año nuevo a todos y a todas. Si es que alguien, una mujer me ve. Que se reporte. Porque la verdad no sé si... Si alguien, una mujer me ve. Pero bueno. Nos vemos en... Un nuevo video el siguiente año. Así que, bueno gente. Pásenlo muy bien. Año nuevo. Y bueno. Pues yo soy Pyrox. Me despido de ustedes este año. Y nos vemos el año siguiente. Así que, nos vemos. Adiós. ¡Woohoo! ¡Yeah!